Chigupilumanía, el logo mapeza Por favor, por favor, tengo créditos, tómenlos Me encanta mi tema Dice que derramaste su vasito de leche Upsi ¿Neta me la quieren hacer de pedo? Soy el protagonista y esta es la primera escena Obviamente me la pelan Oh, muchas gracias, ¿sabes qué? Ten, quédate mis créditos ¿Cuál pinche gracias? Te llevaré conmigo Oh, la recompensa Oye, no me lleves, te puedo conseguir más créditos Eh, ok, está bien ¿En serio? No Oh, rayos No 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 Gracias por ver el video.